La huelga estaba prevista para el lunes 28 de marzo en protesta por el ERE previsto para casi la mitad de la plantilla de Holmen Paper, 170 personas de 350. Según fuentes del comité, desde el miércoles pasado, algunos responsables de departamentos como producción y mantenimiento supuestamente coaccionaron a los empleados calificando la huelga de ilegal y advirtieron de la disminución de las indemnizaciones de 45 días por año trabajado a 20 si había paro. Afirman que cundió el pánico y muchos empleados se sumaron voluntariamente al ERE, por lo que el comité ha denunciado a la empresa por presiones, según su portavoz Santiago Sánchez. Ante la coacción que sufrieron por parte de diferentes directores, gerentes y mandos en la empresa, se vieron abocados a adherirse voluntariamente al expediente, puesto que se desamenazó con que si el lunes la huelga se llevaba a cabo, la petición a la autoridad laboral iba a pasar de 45 días con un tope de 42 mensualidades a 20 días con un tope de 12 mensualidades. El director general de Holmen Paper Madrid, Miquel Virent, ha asegurado que en ningún momento hubo presiones a los trabajadores, pero sí reconoce que se comunicó por escrito que la huelga no se ajustaba a la ley por no cumplir los cinco días de anuncio previo pertinentes. Esta semana tendrá lugar una nueva asamblea de trabajadores.